Hola a todos, bienvenidos a un video más en este canal Pochis, yo soy Leidy y para el video de hoy te quiero compartir como quedó finalmente en nuestro baño, claramente le faltan algunos pequeños detalles pero por lo pronto este es el resultado final, ya como en la remodelación más macro que le estuvimos haciendo a nuestro baño así que espero pues les guste y se motiven a seguir viendo nuestros videitos de Pochis Construye ya que estaremos subiendo videos relacionados con Pochis Construye pues obviamente variaditos, no todos los videos ya que eso requiere de muchísimo presupuesto pero pues vamos a ir haciendo cositas poco a poco, desde cositas sencillas y pequeñas como pintar o como hacer algún espacio decorado o algo bonito para la casa así como cosas ya más profundas como la cocina o bueno, etc. así que espero les guste mucho este video y no les voy a dar mucho bla bla bla, mucho bla blismo claro que no, en este video vamos solamente a ver como un pequeño recorderis del antes de este baño que ya estoy grabando desde nuestro nuevo baño a como quedó el resultado final así que si te gusta este video y este tipo de contenido nos apoyas mucho comentándole, dando like, suscribiéndote y todas esas cosas que saben que nos son muy útiles y también viendo los anuncios para que podamos poco a poco ir generando un poco de ingresos de este canal muchísimas gracias y sigan viendo bueno, queridos gente linda, este es el antes de nuestro baño como ustedes pueden ver, era obra gris y pintura pero aún así ya estaba un poquito manchada la pintura el piso era piso rojo, desde que se le pone como un barnizito en el rojo y realmente también ya se estaba cayendo bastante como ustedes pueden ver, como no tenía baldosa pues las paredes se estaban deteriorando totalmente y aquí está el maestro explicándonos todo lo que había que hacer diciéndonos las cosas que estaban mal entonces este es básicamente el antes, el techo todo estaba completamente vuelto nada así que todo se demolió y se volvió a hacer prácticamente todo pues obviamente el espacio está ahí y por aquí les voy a mostrar nuestro nuevo baño estamos muy contentos porque pues realmente aunque parezca sencillo para muchos para nosotros ha sido un gran esfuerzo tanto económico como en espacio como en incomodidad por un momento mientras estábamos en el otro baño que también más adelante tendrá que tener un arreglo el baño de nuestro primer piso pero ese no lo usamos realmente para nada y pues ya como tenemos nuestro baño más organizado en el segundo piso pues va a ser el baño que vamos a estar usando claramente faltan algunos detalles como poner el espejo pero no lo alcanzamos a cortar realmente el presupuesto se ajustó porque se nos fue un poco más de lo que teníamos en mente nos falta también mandar a hacer el divi baño que es como la separación entre la ducha y el inodoro, la cisterna, el combo sanitario pues pero sin embargo nos vamos a acomodar así como estamos mientras ya podemos disponer de un poco más de presupuesto para esos pequeños detalles el espejo si lo vamos a poner pronto porque solamente lo vamos a mandar a cortar como de una forma circular que nos parece que se vea como más bonito en el baño y listo y la puerta también nos toca mandarla a cortar porque pues obviamente con los arreglos que se hicieron la puerta de entrada del baño cambia entonces por lo pronto esos dos detallitos los estaremos mostrando ya en clicsitos más adelante como actualizándoles un poquito pero pues ya lo más fuerte que se le iba a hacer al baño pues es como lo pueden observar ahora la baldosa cambiar nuevamente el combo sanitario son como detallitos como ustedes pueden ver la jabonera encostada en la pared son cositas que en lo personal me encantaron también vamos a comprar un cajoncito como de madera muy bonito como los que están ahora como en tendencia y en realidad son muy lindos para la parte de abajo del lavamanos pero pues como les dije por lo pronto y por unos cuantos meses de pronto vamos a organizarnos como está sin embargo estamos muy contentos por lo que le hemos podido hacer al baño como ustedes pueden ver el antes y el ahora igual si se nota un cambio bastante grande pusimos unas lámparas mucho más elegantes más bonitas queda mucho más iluminado entonces el techo también quedó con un cielito raso muy lindo así que pues bueno aquí les quería mostrar como la panorámica de nuestro baño es un esfuerzo que hicimos y que realmente económicamente sí fue importante por lo menos para nosotros pero también notamos claramente el cambio y la comodidad de ya podernos bañar en un espacio más lindo más limpio más no sé más cute me gustaría mucho que nos comenten qué les pareció este avance de nuestra casa en estos videitos que estamos haciendo de Pochis Construye espero les guste muchísimo pues lo que estamos haciendo ¿qué te pareció nuestro baño? bueno amigos pues espero les guste este video se motiven para que ustedes también luchen por sus sueños por sus objetivos por pequeños que parezcan para los demás o grandes no importa lo importante es que pues a ti te llenen el cora el corazón y pues no voy a alargar muchísimo este video ya básicamente les conté todo en el clip anterior y en la intro así que voy a mandar los saluditos para el día de hoy de los últimos videos que nos han comentado un saludo muy especial para Concepción Palacios 2907 Ana Clara 80196 Caramelito Sofi bueno no voy a decir el número pero pues no se dice Caramelito Sofi Edna Ruiz y Rosa Yanis muchísimas gracias por su apoyo y por comentar en nuestros videos y no se pierdan el contenido ya que cada vez se va a poner más interesante gracias por vernos y nos vemos en un próximo video ah y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecemos como Pochis7 en Instagram y en TikTok y solo Pochis en Facebook y en Youtube intentaremos subir más contenido también por esas páginas así que estén muy pendientes también por ahí les invitamos a que nos apoyen también siguiéndonos en nuestras redes gracias por ver y nos vemos en un próximo bye 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 bye